El analista económico experto en políticas públicas manifestó que estadísticas del Banco Central de Nicaragua revelan que hay sectores de la economía que en el primer trimestre están teniendo una leve mejoría y una de las mejorías puede ser que Nicaragua ha recibido préstamos del BSE y del BIDE. La mejoría en la economía mundial porque el COVID-19 está cada vez manejado de mejor manera en el comercio internacional. Hay países que ya están reactivándose más, hay otros que han retrocedido, entonces esto no es muy seguro que eso va a seguir. Y por otro lado recordemos que Nicaragua recibió una inyección de casi mil millones de dólares que todavía no se han desembolsado todos, pero que le inyectaron recursos al país provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BSE y E, como también del Banco Interamericano de Desarrollo y el BID. Ambos organismos han estado apoyando por causas humanitarias y por causas de querer dar apoyo a la generación de empleo también con todo lo que pasó con el ETA y el DIOTA. De tal forma que sí, al menos crecer significa un incremento positivo comparado el primer trimestre de 2021 con el primer trimestre de 2020. Pero no es una comparación interanual del primer trimestre de un año al primer trimestre del año pasado. Pero eso no garantiza que la tendencia va a seguir así, pues mientras el país tenga la necesidad de estabilidad institucional y de aclarar muchos aspectos que la comunidad internacional está demandando, así la economía va a reaccionar hacia arriba o hacia abajo. Solorzano afirma que la economía es un reflejo de las transacciones económicas. ¿Cuánta gente compra? ¿Cuánta gente vende? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se consume? Entonces, cuando la economía no crece es porque hay una depresión y en vez de crecer lo que estamos haciendo es comiéndonos los últimos artículos que tengamos en los inventarios. Sin embargo, sí la economía ha bajado porque ha disminuido con tasas negativas y eso se refleja en la gran cantidad de desempleo, ¿no? En los afiliados al INSS menor y se refleja también en la cantidad de establecimientos o locales que se ven vacíos en algunas ocasiones. Noticias 12, Darlen Tellez.